Ah, pues no. Esto es lo que haremos. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. Vale. Un cable. Vamos. Vamos allá. Sí. Eso aguantará. Vale. Apuntamos. Pero, pero, ¿cómo lo paso por el plan? Ah, ya está. Vale. Qué buena soy, ¿no? Subir por un cable así... Tiene que ser súper difícil. En plan, no sé, nunca lo he probado. Pero, o sea, ¿alguien sabe subir por una cuerda así o algo? En plan... ¿Y es fácil o es difícil esto? No sé. Hace mucho viento. No tanto, en serio. No lo he probado nunca, pero siempre lo he visto súper difícil hacer esto. Eh, había algo... Podría hacer algo aquí. ¿Qué puedo hacer? No, hombre, no, no bajes. Sube, sube. Es muy difícil y mucha fuerza. Buah. Entonces, para mí es fácil. Estoy mamadísimo, gente. ¿Por aquí? Tenía los caballos ahí esperando. Eh... Madre, la tormenta de nieve, ¿no? ¿Cómo está? ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo puesto. Esto lo intentamos en gimnasia ni en el coche. Y un gimnasia era el peor de la clase en flexibilidad. Pero era el más rápido de todos en pruebas de velocidad. O sea, flexible, literalmente. Era lo peor. O sea, había una prueba que era sentarse con las piernas abiertas y tirarse hacia delante, ¿vale? Y medir cuánto te podías tirar hacia delante, ¿vale? Pues, literalmente, yo era una mierda haciendo eso. O sea... O sea... Literalmente, era la mayor basura haciendo eso. Madre mía la que está cayendo, tú. ¡Corre, Eli, por Dios! ¡Corre, Eli! Eh, no me jodas, que se ha perdido la mongola. Eh, no me jodas, que se ha perdido, tío. Me rayo. Pero, ¿por qué se va corriendo, tío? En plan, ¿what the fuck? Tío, tiene. Tendremos que buscar un Dina 5, porque el Dina 4 sabe 10. Estoy volviendo por donde he venido. Eh, sí, he vuelto por... ¡Dina! Ok. Está por aquí. Hola. ¿Qué tal? Por aquí. Ah, vale. Me ha venido a buscar, eh. O sea, me había perdido yo. Este, tío, vaya mono estoy hecho, tío. Me había pedazo de simio, tío. Vale. Pobre caballo, míralo. Contra la nieve, congelado, tío, pobrecito. O sea, a mí es que yo me disfracé de caballo una vez. Un caballo trajeado con traje. Increíble. Creo que es el mejor disfraz que he hecho nunca. La zona de la biblioteca en el The Last of Us 1 se me hizo súper pesada. Como las llamas del Fortnite. Sí, una máscara de caballo, tipo... Bueno, incluso... Incluso la máscara... O sea, el disfraz de máscara de caballo es muy conocido. En plan... A ver. Vale, supongo que será por ahí. Así que vamos a mirar primero la otra puerta. No hay nada para pillar. En ningún sitio. Ojo, yo quiero coger cosas. A ver. Está cerrado esto. Bueno. Entonces, sí, tienen que hacerlo. ¿El qué? ¿El qué? Era foto de Twitter, ¿verdad? Hostia, luz. Me sigue desde hace mucho. Fue mi primer... Fue mi primera foto de Twitter, tío. La máscara de caballo. Con traje. ¿Por dónde se entra? Ah, vale, por aquí. Ah, no, por aquí no. No puedo romper el cristal. Si el cristal no se puede romper... No le pongo un 10 al juego. Vale. Tiene mi 10 ya. Me encanta porque Eli coge las herramientas y dice... ¿Qué es esto? Cuando Joel ha estado mejorando todas las armas en el anterior juego torrado, ¿sabes? En plan... ¿Qué es esto? No sé. Bro. Hostia, un colla luciérnaga, tú. A ver. Kiran. Qué guay. Vale. Ok. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Vean a entrar en el diario? ¿Qué apuesto? Ah, dibujo a una jirafa, no te creo. ¿Sabías algo de Joel o de mí? No me lo ha dicho algo. Dina me ha preguntado si pensaba ir al baile y me ha tocado el brazo. Me imagino cosas. No seas idiota. Ella se comporta así con todo el mundo. No eches a perder vuestra amistad, joder. No eches a perder vuestra amistad. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo, euforia, ansiedad. Mañana será otro día. Se mamó. ¿Eh? Coleccionable. Otro cromo, ¿no? Sí. Otro cromo. Perfecto. Ok. Vale. ¿Para dónde hay que llenar? ¿Eh? ¿Está morir? Pero el Eugene este todavía no sé quién es. ¿Quién es Eugene? O sea, el Tommy es el hermano, pero el Eugene no sé quién es todavía. No sé. Parece Joel con barba y pelo largo. ¿Por qué? Vale. Ok. ¿Otra nota? Eugene, te suplido que lo vuelvas a casa. Si el Louisiana quiere salvar el mundo, al que lo hagan, deja que vayan a por el ejército y a por los políticos. Que creen que la vacuna es que salve la humanidad. Puede que algún día lleguemos a ver el ruto de su fantasía. Hasta entonces, nuestra hija es la prioridad. Los Louisiana no te necesitan. Tu hija sí. No para de preguntarme cuánto vas a volver. No puedo seguir mintiéndole. Te echo de menos. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Vale. Es un generador. ¿Se encenderá igual? Qué raro, ¿no? Se encenderá. ¿What? Extraño. Vale. Ok. A ver. Mejoras. Estabilidad. Capacidad. Más 65. Velocidad de recarga. Bueno, la estabilidad me mora con el fusil. Me voy a ir a ir a la estabilidad. Ok. Let's go. Manitas. Trofeo ganado. Perfecto. Me encantan los enchufes de Estados Unidos. Mirad a la derecha. No parecen caritas. Me encantó. Buen trabajo. Tío, me encanta que sean caras, tío, los enchufes de Estados Unidos. Anda, hola. Eli, mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Vamos a buscar un sitio para bajar. A ver. Nada por aquí. Por aquí. Vamos. Madre mía. Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Vale. La Play 3 está atrás. ¿Cómo que la Play 3? Un montón de hierbas, eh. Esto lo es. Es marihuana. ¿Qué Play 3? La Play 3 está atrás. A ver. ¿Cómo que Play 3? ¿Dónde hay una Play 3, gente? No, no, no. Al lado de la tele. Creo que aquí... No está. O sí. ¿Estaba en el cuarto que me salió o no? Ah, vale. ¿Hay una tele? Vamos a ver. A saber dónde está, tío. Ah, mira. Hay una tele pantalla. Mejor aquí. A esto, ¿no? Estaba en el cuarto que me salió o no. No lo veo. 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 Ni idea. Ni idea. Qué guay. Está un poco llena de polvo, ¿no? Bueno, más o menos igual que la mía. Está un poco igual que la mía. Vale. Vámonos. Por aquí no, por el otro lado. Vale. Sigamos. Ay, Dios mío. La cosa es... Digo yo. A ver, no sé del tema, ¿vale? Pero... Aquí abajo, con toda la plantación de hierba que tiene el tío este, desde arriba se tendría que oler, ¿no? O cuando pasa un tiempo deja de oler. En plan, es que, no sé, no estoy muy... No estoy muy puesto en este tema, ¿vale? En plan, si alguien sabe de este tema... No porque está seca, ¿vale? Ok. Hay gente que sí que sabe del tema, ¿vale? Vale. Vale. Me entiendo. La verga del lobo. ¿Cómo? Eh... ¿Qué? No sé... No sé... ¿Qué puede ser la verga del lobo? Pero, literalmente, nada bueno, yo creo. ¿Qué es esto? Dina. Una pipa con más... Oye, ¿qué le pasa a Eli con las cachimbas, tío? Dios, era un genio. ¿Qué? No sé qué le pasa a Eli con las cachimbas, pero flipa. Eh... Son porros, locos. Pero, ¿esto qué es? Pero, pero a ver... Pero, ¿esto qué es? Gente, el chat, por favor, ¿eh? ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro. Tú sí que puedes. Soy menor, lo siento, gente. En plan, no lo hagáis nunca. Vale. Está... No. No invitan a la Buster, no, ¿eh? ¿Cómo que no invitan? Muy bien, llama a todos los chasqueros. Pero, ¿cómo que huele bien? Se han pasado 85 años. Pues, no sé, en plan... Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. Estaba en un bote cerrado. Ah, vale. Si está el bote cerrado, se conserva. Sí, joder. Oye, ¿cómo sabéis tanto? Dios mío, rayo. ¿Puedo preguntarte algo? Gente, por favor, ¿eh? Del 1 al 10. Hay que salir más. Siendo el 1, una mierda. Nunca me junto con la gente que fume. En plan... Del 10, algo... Algo increíble. ¿Qué te pareció... Nuestro beso de anoche? ¿Se viene más 18? Bueno, en verdad, joder. Un poco más 18 ahí, ahora mismo. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya, un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6. Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber... Más no 29. No lo creo. Me sacas de quicio. Le acaba de sacar la lengua a él. Eso quiere decir que le quiere comer los morros. Eso lo estudié en... Clases de... Antes que me den ganas de volver a la mentisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga más que un 6. Tocho. El chat. Pero... Duro. Zegis tú no veas Gente, soy menores de edad No podéis ver esto, eh Ah, bueno, ya está, ya no hay nada Eso del suelo, gente, no es nieve Es la segunda parte de los porros Perdón, no Sigamos ¿Dónde he infectado? Pero, otra vez la chica esta, tío Ah, mira, acá hay uno ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa? Pero, 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 pero Pero, a ver Madre mía, madre mía No puedo hacer nada No puedo parar contra todos estos Tío, hay 85 millones, tío Me viro, tío Pero, pero, ¿cuántos hay? Madre mía Dios, Dios, Dios Pero, ¿qué habla, zumbado? ¿Corre? ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dios, pero, pero, loco ¿Cuántos hay? Eh, eh, ¿de dónde vas, señor? Estamos locos ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? No No Es por ahí Corre No, no, no No, no ¿Por dónde es? Por aquí Corre ¿Por dónde es? Ah Eh, eh Ah Corre Pero, pero, pero Pero, pero Sinceramente Me la asustan muchísimo hasta aquí A ver, no sé qué es O sea, si muriese No me daría pena Claro Que, bro Fuera, puto Oh Oh, Joel Corre ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Mierda! ¡Haito! ¿Cómo? ¿Qué es lo otro? Corre, corre ¿Qué hace? Ah, vale Pensaba que iba a estar yo en fuera No, digo ¿Qué hace? ¿Estás bien? Vale, vale ¿Qué? 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 ¿De dónde coño han salido todos estos? No importa ¿Hacia dónde vamos? No se me ocurre nada mejor ¿Tienes un arma? Sí Que hay una palanca Nice Hay que avisar Y volver con un equipo ¡Daos prisa! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡A la puerta! Venga, hasta luego ¡Eh, Teresillas! ¡Qué guay! Hostia, parece el mapa de... ¡Eh, Teresillas! ¡Ah, qué guay! ¡Ah, mierda! ¡Esa puerta no la retendrá en mucho tiempo! ¡Suscrisa! Martillo ¡Qué guay! Eso no estaba en el uno ¿El qué? ¿Cómo que utiliza la cabina? ¡Échanos una mano con esta cosa! ¡Empújalo al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados de cerca de mí! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Un chasqueador! Creo que he muerto ¿Qué ponía siguiente? ¿Qué? ¿Con el R1? No lo he visto ¿Ponía siguiente algo? Bueno, he visto A ver, tengo dos para arriba ¡Hay un chasqueador! ¡Oye, yo le he estado! ¡Quitármelo de encima! ¡Ayúdame con esto! ¡Para ahí, más arma! ¿Vale? ¿Para martillo? ¿Me pillarás? ¡A ver, Tommy! ¡Por favor, eh! ¡Necesito un minuto! ¡Ah, ya no! ¡Qué motilote lo robó! ¡Vencio a veces, tío! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Ok! Ya te tengo Bueno, hemos muerto la primera vez ¡No te separen! ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Hostia, cuántos hay! ¡No bajes el ritmo! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, soy Tommy Y este es Joel ¿Y tú eres? Abby Abby, ¿estás bien? Sí No aguantará mucho Hay que volver Es imposible llegar antes que ellos a Jackson Hay que bloquear esa puerta ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán Vamos con mis amigos Están en una mansión al norte de aquí Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Balcoy Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Vale Tú ven conmigo Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me veo lo peor, eh Me veo que ese sitio, tío O sea, están buscando a Joel o algo, tío Ay, Dios mío O sea, no sé por qué Pero me veo que Esa gente, tío, son malos Ok A ver No sé Ay, Dios mío ¿Ojo? ¿Duro? A los 12 años Encontré un monopatín Intenté subirme Pero salió disparado debajo de los pies ¿Cegris, no mires? Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo ¡Ojo! Diego, gracias por los 100 bits Muchas, muchas gracias, bro ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo? Así Tapé un mordisco ¿Qué haces? Fue aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Es pro bits, tío Merci No se lo cree Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? Bro ¿Has oído? ¿A ver si viene ahí? ¿Yessi? Dios Espera un momento Yo Ahora Ahora voy ¿Qué? Date la vuelta ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Os lo he dicho Que este tío va a tener celos Ya veréis ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Ok Pero por qué es por mi tanto el tío What the fuck ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahorraz balas! ¡H lire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hablas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Joel, levanta. Joder, levanta. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Levántate, por favor. ¡No! ¡No! We matare, joder. ¡No! ¿Qué dices? No veo las letras, se me quita la caja ¿Qué estás contando, tío? O sea, se me sube rayado Lo siento ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! No 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 Hola ¿Puedo? ¿Por qué tienen que matar a Joel? ¿Qué cojones? Es que encima no sé ni el final del juego es el principio María quiere asegurarse de que comes No puede detenernos Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella Es que tiene razón De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle No lo creo Joder, claro que ya estaría No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle Washington libre y fuerte Eso dijiste que ponía en sus parches Y si eran chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? Joder, es como que lloro Paro de llorar Uy, vuelvo a llorar otra vez Porque me acuerdo que ha muerto Joel Joder No puedo, tío No puedo dejar de llorar ahora Guau Joder No sabes cuántos son Ni si quedan armas Eso, me da igual Este polvo y al pañuelo mío No me convencerás Buena coño Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Podrá prescindir de alguien ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá Eh, no puedo parar Un día Por favor Vale Cuando acabe esto Voy a ir al baño A lavarme la cara Vale Y Vamos a ok Vamos a ok ¿Joder Quít ver Vamos a ok Joder Oye, hasta allá Joder, parar ya, tío Quiero pasar por su casa antes de irnos Necesito recoger algo Vale Te quito un momento la cama Hasta que pares esta cena No quiero, estar con la cama Vale, ya, esto ya puedo caminar Sí, vale, dame un segundo, voy al baño Ahora vuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!